Tienes tu ferretería, carga, peso, que es lo ideal, este GEMA 400 versión volquete, porque tiene un ángulo elevado de 45 grados, cuenta con doble llanta, la cual le va a dar mayor estabilidad, aparte de eso, no te preocupes por el motor, tenemos triple sistema de refrigeración, agua, aire, aceite, hermanos, si quieres mayor información, ven y visítanos. Gracias.